José Carlos Arredondo, quien es titular de la Secretaría Estatal de Educación, al ser cuestionado respecto a si se ha recibido alguna petición de parte de la organización civil Abre Mi Escuela para iniciar un diálogo sobre la necesidad de apresurar el regreso a clases, expresó que solamente dicho frente se ha reunido con la Secretaría de Gobierno, más no con la dependencia que representa. La Secretaría de Educación no ha recibido ninguna petición de comunicación con este grupo, conocemos que hay un grupo, sin embargo entiendo yo que ya hubo algún acercamiento con alguna gente de la Secretaría de Gobierno, no solamente esta vez que se manifestaron acá en Santa Rosa de Viterbo, en el frente, en el jardín, sino hace una semana que se manifestaron en Plaza de Armas, nosotros como Secretaría de Educación no hemos tenido ninguna solicitud de acercamiento, pero la vamos a tener. También puntualizó que solamente se encuentran abiertas las estancias infantiles y guarderías para dar atención a menores de edad y que la apertura de instituciones de educación básica se encuentra totalmente negada. Todo lo que tiene que ver con educación inicial, sendis, guarderías, está funcionando por razones obvias que son niños pequeños, lo que está determinado que no se puede desarrollar es una actividad de tipo académica. Sin embargo, puntualizó que en caso de que se detecte que hay alguna institución realizando actividades de enseñanza ahora, se tendría que avisar a las autoridades sanitarias sobre ello. De momento dijo, no se ha detectado que alguna escuela opere de manera clandestina, salvo una institución de modelo Montessori que tuvo que ser cesada. Imágenes de Manuel Tobar, informó Aurora Vizcaíno Ruiz, Noticias RTQ.